El Atleti es un gran equipo, para mí es un rival directísimo con un gran potencial y allí en su campo más peligroso aún. Nos va a exigir hacer un gran partido, posiblemente nuestro mejor partido fuera de casa de la temporada con el fin de sumar los tres puntos y bueno, sabemos de la importancia del partido, de la entidad del rival, de la dificultad que nos va a ofrecer esos 90 minutos de juego y máximo nivel competitivo que el Atleti siempre te exige y vamos con la ilusión de lograr una victoria. Entonces, cada uno tenemos nuestras virtudes, cada uno tenemos nuestros defectos, sabemos cómo juega el Atleti, ellos saben cómo jugamos nosotros, pueden estar unos u otros jugadores en el campo que marcan, digamos, por su perfil, por una diferencia mejor de calidad o de rendimiento, pero la idea colectiva está muy clara. Entonces, sabemos cómo es el Atleti, el Atleti es un equipo muy impresionante, muy de juego directo segunda jugada, peligrosísimo en estrategia, que siempre es un recurso que utiliza, sobre todo cuando no está fluido, que te obliga a tomar decisiones y a tener constante movilidad y por lo tanto es un partido donde tienes que rendir a un nivel físico y competitivo máximo. Yo creo que exigente es desde el inicio. Tú empiezas la competición y el primer partido ya lo juegas con el ánimo de sumar tres, porque son tres puntos que te van a ayudar a lograr el objetivo. Y ahora, pues, sucede lo mismo. ¿Qué pasa? Pues que la segunda vuelta todo es más complicado, porque el margen de error ya cada vez es menor y porque el cumplimiento de objetivos está más cercano o más lejano. Van disminuyendo las jornadas y todo tiene un poquito más de trascendencia, pero no cabe ninguna duda que el nivel de exigencia yo creo que debe ser el mismo al inicio que al final la competitividad, pues sí que yo creo que en la segunda vuelta todo se hace más difícil. Es un partido importante para los dos. Yo creo que para ellos más decisivo que para nosotros, pero para nosotros también muy importante. Como bien estoy de acuerdo contigo que nosotros de sumar ahí una victoria dejamos a un rival directo, para mí directísimo, muy lejos. y si empatamos, pues también lo dejamos bastante lejos y si perdemos lo dejamos más cerca, pero lejos también. Entonces yo creo que para ellos es muchísimo más decisivo. Pero repito que para nosotros es muy importante. Es muy importante porque puede demostrarnos un nivel competitivo alto o altísimo fuera de casa, de lograr una victoria y porque a nivel de clasificación, pues como acabamos de comentar, nos dejaría con una distancia prácticamente casi de cinco partidos, faltando ¿cuántos? 14. Es una distancia muy, muy, muy importante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!